hola chicas bienvenidas una vez más a un vídeo nuevo en esta ocasión les traigo unas uñas en efecto natural esperando que les guste y que si lo quieren recrear lo pueden hacer pues bueno aquí les mostré al principio ya se me está adelantando el vídeo les mostré la mezcla que yo hice en efecto natural y les mostré el pincel que uso de fantasíneos en número 10 la mezcla que hice tengo un vídeo en mi canal ahorita si gustan se los voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que ustedes vayan y lo chequen y si quieren recrear la mezcla ahí va a estar como es que yo la hice pues bueno aquí vamos a empezar a poner una perla en área de peralte o en el área donde se junta la la uña natural con la forma escultural y aquí vamos a hacer una forma almendrada esta forma almendrada la vamos a hacer del número 5 a toquecitos y fijándonos bien en los laterales que no nos quede ningún bordo o sea no nos quede ningún bordo o nos quede un lateral más bajo que el otro o muy ancha la uña aquí como pueden ver yo volteé mi dedo para poder poner la perla en área de punta y aquí la estoy presionando suavemente y editándole la misma dándole a la vez la forma almendrada a la punta aquí como pueden ver la estoy redondeando y aplanando muy bien para que quede la forma perfecta bueno a mi parecer también quiero aprovechar para decirles que si no estás suscrito al canal y andas por aquí de casualidad y te gustan mis vídeos o mi contenido te invito a que te suscribas a que me regales un like si te ha gustado el dice el vídeo el estilo de uñas y a que compartas a que comentes y me dejes tus sugerencias debajo de los comentarios bueno aquí les mostré el acrílico rosa translúcido de la marca mc que este vamos a estar utilizando para encapsular ya que con este le vamos a dar una apariencia un poco más natural a lo que es la uña por el rosadito muy tenue que tiene este acrílico aquí lo vamos a ir sellando con punta como están viendo ahí y lo vamos a ir difuminando levemente o ligeramente hacia punta recuerden ir sellando cada perlita que vayan poniendo para que no sufran de levantamiento o no se les caigan las uñas a sus clientas hay que ir sellando las perlas muy bien adecuada adecuadamente y al mismo tiempo hay que preparar la uña muy bien aquí estoy de igual manera aplicando una perla en área de cutícula y como pudieron ver la estuve sellando con la punta y aquí estoy retirando el exceso de acrílico que me pudo haber sobrado en esa área ya que si no lo retiramos podemos sufrir también de levantamiento aquí voltee o gire otra vez la uña para poner la perla en área de punta y así poder llevar en el encapsulado a cabo y ligeramente barriendo hacia área de peralte para que esté encapsulado me quede uniformemente y no tenga problemas al mundo al momento de limar la uña aquí otra cosa aquí les quiero perdón les quiero mostrar cómo es que yo a éste me acomodo la forma es como es que yo la pongo ahí como pudieron ver yo le digo un suave masaquito a la forma para eso de la de la curvatura se y aquí les muestro que voy a unir los los lados bajos de la forma y la voy a estar cerrando a la forma de seda o punta decía que vayamos a hacer aquí le voy a separar las pestañas y a continuación voy a estar la esté acomodando en mi dedo índice aquí como pueden ver yo le di un apretón citó y aquí estoy cerrando las pestañas de abajo después vuelvo a apretar para asegurarme de que quede la forma al a la forma de punta que voy a hacer lo cerré un poquito más arriba del 5 ya que la punta no la quiero en estileto la quiero en almendra es un poco más ancha o de hecho es más ancha pero redondeada aquí vamos a estar haciendo lo mismo vamos a estar poniendo las perlas hasta formar la punta recuerda que este canal es un canal de apoyo es un canal para que donde yo les enseño lo que yo he aprendido aquí en lo largo de estos años que yo llevo aquí en youtube y lo que yo he aprendido lo quiero cómo se mostrar o enseñarle a aquellas personas que van empezando o ya sea que tengas varios tiempo aquí y te sirva algo de mis vídeos pues me da mucho gusto al poder ayudar a todas las personas de aquí del canal de youtube de aquí de youtube a todas aquellas hermosas chicas y este y chicos que se dediquen así al igual que yo al mundo de las uñas pues yo aquí mis vídeos lo que trato es de enseñarles como ya les dije anteriormente lo poco que yo he aprendido en esto de las uñas y ustedes pueden ver en mi canal el progreso que he tenido que gracias a dios con esfuerzo y todo lo podemos lograr no hay que echarnos para atrás no hay que por decir si esta eres nueva y todo y subes un vídeo y no te dan visualizaciones o así o que tú piensas que tus uñas no te queden bonitas o si no te desanimes la práctica hizo el maestro nadie nació sabiendo hacer uñas acrílicas entonces yo te invito a que le eches ganas y que no te desesperes bueno aquí ya formé lo que es la punta y después voy a empezar a encapsular para no llevarme el color y para que lee la apariencia a un poquito más natural a las uñas como pueden ver este las uñas si las hice un poquito larguitas del número 5 no son tan largas pero si están larguitas lo que yo quería es que apreciaran la mezcla que si da el efecto natural o sea ustedes pueden comparar los tips natural con esta mezcla y la verdad se parece bastante bastante y como ya les dije anteriormente también en la descripción del vídeo vayan a la descripción del vídeo que ahí va a estar el link de mi vídeo a cómo hago yo la mezcla natural ahí se las voy a dejar por si gustan y quieren aprender a hacerla pues ahí se los voy a dejar este también les quiero dar muchas muchas gracias por todo el apoyo que me han estado brindando en mi canal ya somos 22 mil hace tres días hace si tres días íbamos apenas a llegar a los 22 mil y ahorita ya somos 22 mil muchas gracias por tanto apoyo tanto amor tantos comentarios bellos y sus likes las personas que comparten mis vídeos todo eso me ha ayudado bastante y gracias a ustedes estoy aquí gracias a ustedes estoy creciendo si no fuera por ustedes pues no no estaría el canal ahorita como está de grande nunca me lo imaginé la verdad yo nunca pensé a llegar a tanta a tantos suscriptores yo pensaba que unos 100 150 y se fregó pero no gracias a ustedes ya somos 22 mil y este y un pronto les voy a hacer un mini sorteo que les quiero hacer esperando que les guste esperando que es de todo corazón las cosas que les pueda mandar no hacer muchas pero se los voy a mandar de todo corazón bueno aquí el email pulí y aquí vamos a estar aplicando el gel de fantasíneos en toda la base de las uñas para darle terminado también les voy a mostrar que les voy a pegar algunas piedritas esto es ya es a gusto de todas ustedes pegarle piedritas pero yo para que no se viera él para que no se vieran las uñas tan solitas se los puse esta uña que le estoy poniendo aquí el gel si ustedes pueden apreciar se ve así como si estuviera levantadito o amarillita la uña no sé por qué se vea así aquí en la cámara la verdad si ahí si la pueden apreciar en uno de los lados no sé por qué se ve así pero pues ni modo pues ya así quedó y no lo quise eliminar para que vean que que pues también hay errores no sé qué pasó aquí en al vivo o como se puede decir en persona pues aquí donde yo las traigo no se ve así no sé qué pasó ahí en la cámara pero pues en fin ahí está ese pequeño detalle luego manejar sus dislikes por ese pequeño detalle pero pues ni modo qué más les puedo comentar o platicar debajo de este comentario de vice disculpen es que ya me trabo me trabo como mucho me trabo mucho debajo de este vídeo en el área de comentarios ustedes déjenme saber si quieren que yo les haga un vídeo en vivo o un directo como se puede decir aquí en youtube y yo se lo estaré subiendo si hay más de 20 personas que digan que si lo quieren ahí les muestro el área de levantamiento que se supone que tengo ahí disculpen que me salí el tema pero es para que vean que se los muestro bueno me muestran si quieren el vídeo y pues hacer la próxima chayito ¡Gracias!